Muy buenas a todos familia, aquí Mr. Bitcoin una vez más y hoy os traigo la parte 2 de 5 cosas que no sabía sobre las criptomonedas, que quede bien explicado y para todos los públicos. Número 5. Whoopercoin, un proyecto fallido de Burger King. Whoopercoin era una criptomoneda lanzada por la rama rusa de Burger King, como un programa de lealtad en el verano de 2017. Fue principalmente notable por ser la primera emisión de criptomonedas de marca por una empresa importante. La BBC señaló que Burger King fue la primera marca corporativa importante en emitir su propio cripto efectivo. Recibías un Whoopercoin por cada rublo gastado en un Whooper y que un Whooper podía comprarse por 1700 Whoopercoins. Esto significaba que se podía obtener un Whooper gratis por cada 5 o 6 comprados con la moneda normal. La criptomoneda no tuvo éxito. Si bien Whoopercoin había negociado a precios tan altos como 14 céntimos de dólar en septiembre de 2017, en enero de 2018 el precio había caído a menos de 0,002 dólares y para septiembre de 2019 el volumen de negociación había disminuido a cero. 4. 1000 ASK en el Everest Haciendo un poco de historia, la red social ASK, en pro de promover la creación de su token, organizó una campaña publicitaria en la que filmarían un vídeo donde escaladores profesionales enterrarían en el monte Everest una billetera de criptomonedas. Los dispositivos que contenían alrededor de un millón del token ASK eran los monederos fríos de la compañía Ledger. Es el eslogan de la campaña el cual fue Si eres lo suficiente valiente, vea por ellos. El hecho es que durante la excursión, para realizar tal hazaña, falleció uno de los participantes, ya que las condiciones climáticas arreciaron y tuvieron que ser rescatados. El token ASK a día de hoy ya no cotiza, sinceramente, porque la plataforma se ha ido, se ha desaparecido, se ha dejado de utilizar en la red social y el token pues no sirve. Y no se sabe si encontraron ese Ledger con un millón de ASK. Número 3. El golpe de suerte de 50 Cent En el año 2014, el rapero norteamericano 50 Cent, meses antes de declararse en bancarrota por no poder hacer frente a una demanda de 5 millones de dólares, el rapero lanzó Animal Ambition, su quinto álbum que, a diferencia de los anteriores, fue un fracaso. Animal Ambition debutó en junio de 2014, vendiendo 47.000 copias en la primera semana en el mercado, una cifra que creció levemente hasta 124.000 al final del año, lo que venía a suponer menos de las copias que su anterior disco, Murder by Numbers, que vendió la primera semana 160.000 copias. Ante el fracaso de su quinto disco, el rapero le surgió la posibilidad de vender su disco a través de bitcoins, lo que se tradujo en un montante de 700 bitcoins, unos 400.000 dólares. El rapero comentó en una revista que había olvidado la operación, pero que ahora, con el auge de bitcoins, recordó que su quinto álbum lo vendió a cambio de una cartera virtual con 700 bitcoins, lo que ha hecho que ahora mismo pueda recoger más de 7,3 millones de dólares y no tener que declararse en bancarrota. Ruzha Ignatova, la reina de las criptomonedas que estafó 4.000 millones de dólares y desapareció. Ruzha se autodenominaba la Crypto Queen, la reina de las criptomonedas. Le decía a la gente que había inventado una criptomoneda que iba a competir con bitcoin y logró persuadir a muchos para que invirtieran miles de millones de dólares en su supuesta creación. Pero en 2017, desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. Era junio de 2016, cuando la búlgara Ruzha, una empresaria de 36 años, se subió al escenario del Wembley Arena, un estadio cubierto en Londres frente a miles de admiradores que la ovacionaban. Le prometió a la multitud que OneCoin estaba por convertirse en la criptomoneda más importante del mundo y que otros podrían pagar con ella en todas partes. A mediados de 2016, el aumento de su valor de unos pocos centavos a cientos de dólares por cada moneda, lo que provocó un frenesí de entusiasmo entre los inversores. La criptomoneda, como idea, recién estaba entrando en el colectivo. Muchas personas buscaban involucrarse en lo que parecía una nueva y extraña oportunidad. Ruzha le prometió a su audiencia en Wembley que OneCoin iba a acabar con el Bitcoin, en dos años, según ella. En todos los rincones del mundo, la gente ya había empezado a invertir sus ahorros en OneCoin. Una serie de documentos filtrados a la BBC muestran que británicos invirtieron más de 30 millones en OneCoin los primeros seis meses de 2016. Más de 2 millones en una sola semana. Entre agosto de 2014 y marzo de 2017, se invirtieron más de 4.000 millones en decenas de países. De Pakistán a Brasil, de Hong Kong a Noruega, de Canadá a Yemen, incluso hubo inversores en los territorios palestinos. Después de su exitosa conferencia en Londres, Ruzha pasó meses viajando por el mundo vendiendo su visión. Compró propiedades multimillonarias en la capital de Bulgaria, Sofía, y en el centro turístico de Sopol, en el Mar Negro. En su tiempo libre, organizaba fiestas en su lujoso yate Davinia. En una de las fiestas, en el julio de 2017, la estrella del pop estadounidense Beba Rixa dio un concierto privado. A pesar de la pomposa y aparente exitosa fachada, los problemas ya estaban surgiendo. OneCoin continuaba retrasando la apertura del promedio en intercambio, que permitía que la criptomoneda se convirtiera en dinero efectivo. Y los inversores cada vez estaban más preocupados. Pero esto se resolvería en octubre de 2017, en una gran reunión de promotores europeos de OneCoin en la capital portuguesa de Lisboa. El día llegó y Ruzha, quien era famosa por su puntualidad, no apareció. Ella ya estaba en camino. Nadie sabía por qué no había llegado, recuerda un delegado. Hubo llamadas y muchos mensajes frenéticos que quedaron sin respuesta. La oficina central de OneCoin en Sofía tampoco sabía nada. El doctor Ruzha también desapareció. Algunos temían que los bancos la hubieran asesinado o secuestrado. Ella había advertido que los bancos tenían mucho que temer a la revolución de las criptomonedas. Pero lo cierto es que Ruzha había pasado a la clandestinidad. Los registros del FBI presentados en los documentos judiciales a principios de 2019 indican que el 27 de octubre de 2017, solo dos semanas después de no presentarse en Lisboa, abordó un vuelo de Ryanair de Sofía a Atenas. Luego desapareció completamente de radar y esa fue la última vez que alguien vio o supo algo de ella. Es difícil saber cuánto dinero se invirtió en OneCoin. Los documentos filtrados aseguran que se invirtió más de 4.000 millones entre agosto de 2014 y marzo de 2017. Más de una persona también le dijo al equipo del podcast The Missing Crypto Queen de la BBC que la cifra podía superar los 15.000 millones, convirtiéndose así en la mayor estafa de criptomonedas del mundo. Ruzha identificó varios puntos débiles de la sociedad y los explotó. Sabía que había suficientes personas lo suficientemente desesperadas o codiciosas o confundidas como para apostar por OneCoin. Entendió que las verdades y las mentiras son cada vez más difíciles de diferenciar cuando hay tanta información contradictoria en línea. Lo más frustrante de todo es que supo correctamente para cuando nos diéramos cuenta ella ya se habría ido junto al dinero. Número 1. Unos 1.000 usuarios controlan el 40% total de los bitcoins. Se les conoce como ballenas y tienen tanto poder que sus decisiones pueden hacer oscilar el precio de la criptomoneda bruscamente. Dentro de estas ballenas hay algunas personas relevantes como su propio creador el cual se estima que posee cerca de un millón de bitcoins. Tal y como comentamos en el primer vídeo de las 5 cosas que no sabías. Si no lo has visto te lo dejo aquí arriba. O también podemos encontrar los gemelos Winkelbos que intervinieron en el proceso de creación de Facebook y son los actuales cofundadores del exchange Gemini. Otros poseedores resultan más sorprendentes como el propio FBI que tiene casi 150.000 bitcoins derivados de las incautaciones del conocido como eBay de las drogas o dark web. Y la plataforma Shilrow así como el gobierno de Bulgaria que también posee 210.000 bitcoins etcétera etcétera como puede ser China, MicroStrategy, Grayscale. Entonces estas personas tienen el control de hacer cómo bajar y cómo subir el mercado hasta que no se distribuya todo este circulante de bitcoins y empiecen a vender y pase a otras manos. El precio de bitcoin también se va a ver bastante interferido por el tema de las ballenas. Cada vez se van diversificando más los bitcoins pero aún así hay gente que puede mover el mercado a su antojo. Bitcoin es un activo que aún se está consolidando, que le hace falta mucha más adopción y que realmente tiene unos fundamentales enormes. Si no sabes lo que es bitcoin te dejo el vídeo aquí arriba. Pero a todo eso al final estamos en una época temprana. Es un activo que no tiene más de 12 años y realmente es pronto para hablar de especulaciones y de movimientos de mercado. Pero como se ha hecho con todos los activos que tienen poca capitalización pues al final los grandes tenedores de esos activos pues juegan a su voluntad con el mercado. Y nada más familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis dadle a like que ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Os dejo el Instagram, el Twitter y el Facebook en la descripción. Me podéis contactar por Instagram, por Twitter o si no dejar vuestras preguntas en los comentarios. Y suscribiros si no estáis suscritos para más vídeos como este. Un besazo y hasta la próxima.